El feminismo empleado como impugnación del debate político abierto por mí como crítica a la derecha, o sea, el feminismo empleado para impugnar mis críticas a las derechas y mis críticas a todo sector de centro izquierda, de izquierda y de extrema izquierda que funcione de modo directo en complicidad o de modo funcional a las derechas, es la impugnación del debate político de las izquierdas, es una impugnación de un debate político de ideología de izquierda, lo que se impugna es la ideología de izquierda. Vale decir que la función final de ese relato, porque termina siendo un relato, no una manifestación de debate, la propuesta por mi oposición antinómica.